Perdone, señor Reyes. ¿Ya has quitado el chicle de la tumbona o qué? Ahora todo me parece inalcanzable. Pero si tú eres un suertudo. Eres Jaime. ¡Jaime! ¡Jaime! Apenas salen de casa. ¿Jenny? Protégela con tu vida, pero no la abras. ¿Has ido a buscar trabajo y nos traes una hamburguesa? No creo que sea una hamburguesa. ¿No la has abierto? ¿Qué demonios es eso? ¿Cómo has conseguido que haga eso? Creo que le caigo bien. ¡Le has saltado! ¡Lo tienes en la cara! ¡Quítatelo! ¡Quítatelo! Jaime. ¡This ain't what you want! ¡This ain't what you want! ¡This ain't what you want! ¿Pero qué? ¿Hijo? Portador adquirido. ¿Quién ha dicho eso? ¡No pasa nada! Estoy en el espacio. Sistemas de reentrada preparados. ¡Espera, espera! ¡No, no, no! Sistemas de reentrada preparados. ¡This ain't what you want! ¡This ain't what you want! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué está pasando? El amor que sientes por tu familia te hace débil. El universo te ha otorgado un don y tienes que averiguar qué hacer con él. Todo lo que puedas imaginar, yo puedo crearlo. Vamos a divertirnos. Buena elección. ¡Haz un buen día! ¡Es rollo Batman! ¡Batman es un fascista!